hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de avena sólo con tres ingredientes sí sí sólo tres y es para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 600 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir cuando está calentita le añadimos 300 gramos de chocolate negro y mezclamos hasta que se funda el chocolate completamente eso ya lo tenemos un color muy bonito lo ponemos en un bol grande le añadimos 375 gramos de avena y mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta y de esta manera no perdas ninguna receta nueva una vez la tenemos la vertemos en el molde la alisamos por arriba y la alisamos por arriba y si es de un día para otro mucho mejor una vez pasado el tiempo vamos a preparar la cobertura ponemos 75 mililitros de nata para montar en un caso a fuego bajo le añadimos 100 gramos de chocolate y mezclamos repetimos la misma operación de antes una vez está fundido completamente lavamos el fuego sacamos el pastel del frigorífico y lo desmoldamos damos el papel mira, mira que pinta lo ponemos en un plato y lo cobremos solo por arriba intentamos que no se baja por los bordes porque después vamos a decorarlo así más o menos los tiramos bien perfecto una vez lo tenemos coberto vamos a decorarlo por los bordes con una cuchara cogemos un poquito vamos haciendo unas rayitas y van cayendo y le da un efecto muy bonito mira y así de bonito que da y ahora os voy a mostrar como quita por dentro mira, 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 mira que pinta fácil, rápido y espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo mmm, es una delicia os aconsejo que lo hagáis que textura si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima hasta la próxima chao chau 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 chau